Componentes de talla internacional y especialistas en temas de liderazgo, se desarrolló una edición más del Simposium Mundial de Liderazgo de la Universidad Mundial, denominado ¿Qué mundo le estamos heredando a las futuras generaciones? Así lo dio a conocer Gabriel Lariñaga, coordinador de Comunicación y Extensión Universitaria de la Institución Educativa. Fueron diversas las estrategias que se realizaron a través de conferencias magistrales a cargo de profesionales en liderazgo y educación, liderazgo y salud, liderazgo político e inteligencia artificial. ¿Qué mundo le estamos heredando a las futuras generaciones? Líderes nacionales e internacionales disertaron en favor de estas futuras generaciones. En este Simposium Mundial de Liderazgo, las conferencias magistrales trataron sobre liderazgo, liderazgo en educación, liderazgo y salud, liderazgo político e inteligencia artificial, donde todos nuestros conferencistas magistrales compartieron la importancia del legado que estamos dejando a las futuras generaciones. En este ciclo de conferencias magistrales estuvo con nosotros el comunicador y reconocido a nivel internacional el maestro Pablo Eduardo Barragán Márquez, quien nos compartió y nos hizo reflexionar sobre el luchar, el enfocar y el crear contextos poderosos y empoderar a las nuevas generaciones y dejar un legado, siempre y cuando creando un contexto de aceptación de lo que es y lo que no es. Gabriela Lariñaga destacó que es necesario crear en conjunto un mundo mejor, formando líderes que busquen soluciones con bases al pensamiento crítico, buscando así la sostenibilidad en todos los aspectos que involucra a la sociedad.